Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Bienvenidos al Informativo Municipal Operativos adelantados por la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional permitieron establecer que muchos niños en pasto prefieren jugar maquinitas en lugar de asistir a clases Los niños en pasto no están acudiendo a clases porque prefieren jugar a las denominadas maquinitas en las tiendas de la ciudad con la complacencia de sus padres de familia Este menor fue sorprendido con su uniforme y moral escolar jugando con una máquina en una tienda del barrio Villaflor 2 en la cual un aviso decía, prohibido jugar menores de 14 años Porque gana plata y todo eso ¿Cuánto ganas más o menos? No, yo estoy, apenas vengo a jugar hoy Se trataba de un operativo relámpago entre la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional encaminado a la retención de las maquinitas ¿Oficina pedido de parte de la alcaldía? Vamos a llevarnos una maquinita que tienen por acá afuera Los mismos padres de familia son los primeros en reconocer que los niños están dejando de estudiar y se gastan la plata jugando a las maquinitas Las monedas que le dan se las gastan en eso, pierden tiempo, faltan a veces a clase Se envician a tener plata y si no se les da plata se envician a robar, se envician a toda clase de cosas Una tendera en el barrio Caicedonia reconoció que los operativos de las autoridades están bien encaminados porque buscan proteger la población infantil Imagínese usted si los niños no van a clase por venirse a meter acá Entonces, sí, me parece que está bien Un alto porcentaje de estas máquinas funcionan de manera ilegal en tiendas, graneros y hasta en expendios de frutas y verduras La administración municipal está haciendo los operativos pertinentes porque esto según el plan de ordenamiento territorial no es factible Una máquina de estas deja en promedio mensual de ganancias la suma cercana a 400 mil pesos La Secretaría de Educación Municipal le puso la cara al problema y exigió un mayor control de los establecimientos educativos y los padres de familia Todos los establecimientos educativos están en la obligación de llevar un control de asistencia Inmediatamente cuando no asiste el estudiante tienen que comunicarse con el padre de familia para informarle que el estudiante no asistió a clase En solo una hora del operativo, las autoridades lograron la retención de nueve maquinitas Una máquina pequeña tiene un valor de 5 millones de pesos Una mediana cuesta 12 millones y la más grande 18 millones de pesos Porque todo comienza en casa La unión familiar es lo más importante Si necesitas de nuestra ayuda para preservarla, llámanos Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Convivencia y Derechos Humanos Oficina Casa de Justicia Teléfono 729-2204 Extensión 113 Tras una persecución cinematográfica, habitantes del barrio Mijitayo Evitaron que el conductor de un vehículo involucrado en un accidente de tránsito que dejó a un motociclista gravemente herido se escapara Hacia las 10 de la mañana la vida de dos conductores, uno de carro y otro de motocicleta, dio un giro de 180 grados Nosotros tenemos una distribuidora de pollo, él venía a distribuir, llegaba al local de distribuir pollo Sobre la calle Quinta con 24 en la avenida Mijitayo, estos dos vehículos colisionaron aparatosamente Por el fuerte impacto el conductor de la motocicleta resultó gravemente herido Venía rápidamente descontrolado sobre esta vía y arrolló a la motocicleta que la vemos ahí A lo cual rápidamente venimos a apoyar el casito, encontramos a un señor tendido en el piso De acuerdo con las investigaciones preliminares, el accidente fue provocado por el presunto estado de alicoramiento del joven que conducía el automóvil Quien al percatarse de lo sucedido, de acuerdo con testigos intentó huir del lugar del accidente Cuando llegué le alcancé a una esquina, le dije para, 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 le dije no, que parara y no quiso hacer caso, que caso me hizo El man siguió derecho y le hicimos la percusión con otros compañeros de la motorizada Le hicimos lo que hicimos aquí en la 16.23, ahí llegó a parar él El implicado fue conducido hasta el comando operativo de tránsito para la respectiva prueba de alcoholemia Mientras que el herido fue trasladado a un centro médico cercano Según la Secretaría de Tránsito Municipal, el incremento de más de un 70% en la circulación de motos Y el estado de alicoramiento de conductores, especialmente de estos vehículos Está disparando las estadísticas de accidentalidad en la ciudad, así como el número de víctimas fatales Informe especial De acuerdo con las estadísticas suministradas por la Secretaría de Tránsito Municipal El 60% de los accidentes que se presentan en Pasto están relacionados con motocicletas En el transcurso del presente año tenemos 1.389 accidentes de tránsito De los cuales tenemos 854 heridos De estos heridos corresponden a 653 lesionados por motociclistas De cada cuatro habitantes, uno tiene moto por su funcionalidad Y la motocicleta sí es más, se transporta más rápido y la economía, tanto de gasolina, de aceite y todo eso Las vueltas se hacen más rápido en una motocicleta que en un carro En el 2004 en Pasto circulaban cerca de 35.000 motocicletas Y en lo corrido de este año ya se registran más de 120.000 vehículos Se decir que su número se ha incrementado en más de un 75% Cifra que preocupa a las autoridades por el incremento de accidentalidad Especialmente los fines de semana En lo corrido del 2010, 39 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito 12 que perdieron la vida eran conductores de la motocicleta 3 eran parrilleros de la motocicleta Y 9 eran peatones que fueron atropellados por la motocicleta A esto se suma el estado de alicoramiento de conductores Una de las principales causas de accidentalidad A motocicletas se les han realizado 1.465 comparendos por estado de embraguez Y a vehículos 1.192 Entre viernes y sábado son inmovilizados un promedio de 70 vehículos entre carros y motos Ante este preocupante panorama, las autoridades de tránsito implementan campañas pedagógicas Especialmente los fines de semana Se está llevando un personal de idioma, experto en el tema Se están mostrando videos de casos de accidentes Y todas las medidas que debemos tener Para así evaluar si es prudente o mejor no tomar y no manejar en estado de embraguez Entre enero y octubre se han realizado más de 43.000 comparendos De ellos, 24.823 corresponden a motocicletas El 40% de los accidentes en moto suceden por exceso de velocidad El 80% de los muertos en accidentes de moto se producen por uso indebido del casco El 90% de los accidentes se deben a la imprudencia de los conductores Recuerda, en la vía, algo puede suceder La Dirección Seccional de Fiscalías denunció disciplinaria y penalmente Ante otras instancias judiciales al juez que dejó en libertad al conductor de un vehículo Que en supuesto estado de embraguez originó un accidente de tránsito Que causó la muerte de una joven de 21 años Indignado por la determinación que adoptó el juez promiscuo del municipio del Tambo De dejar en libertad al supuesto responsable del accidente de tránsito Que al parecer en estado de embraguez arrolló a dos personas y causó la muerte de una de ellas El director local de Fiscalías, Álvaro Lara, dijo que la denuncia se interpuso disciplinariamente Ante el Consejo Seccional de la Judicatura y penalmente con un fiscal delegado Ante el Tribunal Superior de Pasto La Fiscalía General de la Nación, por intermedio del señor fiscal que lleva este caso En el día de hoy está denunciando disciplinaria y penalmente Al juez que llevó a efecto esta decisión en la audiencia de control de garantías La posición de la Fiscalía se determinó luego de conocer que a pesar de las pruebas recolectadas Estas fueron desconocidas por el juez que abocó el caso en primera instancia Nosotros podemos solicitar nuevamente con las pruebas que tenemos Los elementos probatorios que se recauden de aquí en adelante Podemos solicitar una nueva audiencia de formulación de imputación Para dentro de la misma solicitar la captura Frente a este caso la Fiscalía reconoce que existen en algunas ocasiones malos procedimientos De quienes deben impartir justicia en la región y que generan controversia y malestar en la comunidad El gobernador de Nariño anunció que con o sin huelga de hambre Mantendrá su posición de no renovar el comodato con la Administración Municipal del Coliseo Sergio Antonio Ruano A partir del 1 de enero del 2011 las autoridades regionales retomarán el control del escenario deportivo El candente tema del comodato por el Coliseo Sergio Antonio Ruano Entre la Administración Departamental y Municipal Analizando en las últimas horas en un agitado debate en el Consejo de Pasto Llevó a algunos cabildantes a proponer una huelga de hambre Que iniciará a partir del 1 de noviembre si el gobernador no desiste de la idea Si hasta el 1 de noviembre no hay una respuesta concluyente de que seguiremos administrando el Coliseo cubierto En Pasto habrá una huelga de hambre masiva Aquí los bienes del municipio de Pasto no son del dueño sino del que los necesita Y aquí Pasto Deporte ha venido cumpliéndole a la comunidad Y no podemos dejar en la calle a los niños de las escuelas de formación deportiva Y todos los eventos que nosotros venimos realizando en el instituto La posición asumida principalmente por el concejal Gustavo Núñez Generó opiniones divididas entre la comunidad Del pueblo y para el pueblo Para nada ¿Por qué? O sea, me parece que no son los métodos, ¿no? ¿Cuáles serían los métodos? Pues, el diálogo, supongo A pesar de esta iniciativa, el gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolf Ratificó su decisión de no renovar el comodato con Pasto Deporte Y enfatizó que a partir del 1 de enero del 2011 Retoma el control del escenario deportivo Me parece exagerada Realmente me parece exagerada No tiene sentido que se pongan a hacer vueltas Te dejen las vueltas de hambre para algo importante Pero es un desperdicio de vueltas de hambre, ¿no? Al parecer, a esta medida de hecho se sumarán deportistas y personas de la tercera edad Las más diversas reacciones se conocieron ayer a la posición asumida por los concejales de Pasto Frente al contrato de comodato del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano El cual a partir del mes de enero asumirá la gobernación de Nariño Según decisión del mandatario regional Antonio Navarro Wolf Por su parte, la Ley 181 de 1995 Más conocida como la Ley General del Deporte en Colombia Es clara en su artículo 70 Al señalar que los municipios en cumplimiento de la Ley 12 de 1986 El Decreto 77 de 1986 Y la Ley 60 de 1993 Tendrán a su cargo la administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos Por lo tanto, un escenario como el Coliseo Sergio Antonio Ruano Según se ha podido establecer, requiere de inversiones del orden de entre 8 y 10 millones de pesos mensuales Para hacerle el mantenimiento de rigor La misma opinión apunta que en esta ocasión Navarro está atacando burro Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co Que está disponible para que encuentre información importante de la administración Y los hechos más destacados de la región Usted está viendo el informativo municipal El relleno sanitario Antanas se convirtió en el primero a nivel nacional En recibir la certificación de las Naciones Unidas En la emisión de bonos de carbono para reducir la contaminación ambiental En ocho meses, la planta desgasificadora del relleno de Antanas Ubicado en la salida al norte vía a Boisaco Logró convertir más de 22 mil toneladas de gas metano en CO2 Son 22 mil 800 bonos de carbono que estamos hasta el 30 de julio Esto equivale a cerca de 4 mil árboles sembrados Que es un monto significativo O a cerca de 3 mil vehículos dejados de funcionar y de emitir gases de efecto invernadero El convenio entre la empresa metropolitana de aseo e imas con Bionersis Permitió obtener la certificación de Naciones Unidas Así, el relleno es el primero a nivel nacional en recibir inversión económica Que servirá para ser implementada en programas de educación Para el municipio de Pasto es un motivo de satisfacción y orgullo Pero también es un motivo para demostrar que somos altamente responsables con la gestión ambiental La quema de toneladas de metano equivale según análisis de expertos A tener 3 mil 837 hectáreas de árboles sembrados 6 mil 715 vehículos apagados 77 mil 215 barriles de petróleo no usados Y 480 hogares con energía eléctrica Un aporte significativo a la preservación del medio ambiente a nivel mundial ¡Gracias! 2